Vamos a bailar, es el trompeto del chino, es la copia del barrio, con sabor Y gente que se está compartiendo, y la gente que disfruta luchando por su hueso Salud, salud, a esa propica trompeta de Golf Seguriti Vamos a bailar, es el trompeto del chino Para mi amigo Ian, con cariño, el amor reciente Que la pase muy bien hermano Hoy de nuevo han jugado conmigo, hoy de nuevo sufrió mi corazón Y mis ojos que oraba al verte, que la otra le daba su amor Ya sabes ¿no? Que la otra le daba su amor Mentiroso, traicionero Me engañaste con tus besos y te fuiste Mentiroso, traicionero Fuiste malo con mi pobre corazón Mentiroso, traicionero Me engañaste con tus besos y te fuiste Mentiroso, traicionero Fuiste malo con mi pobre corazón Fuiste malo con mi pobre corazón Un saludo para el chambo Y para la reina del sur, con cariño De cumbia de barrio Ay mi amor Mis ojos no te llorarán jamás Mi amigo Mi amigo Pacheto Y su gran amor Martín Mis ojos no llorarán jamás Mis ojos no llorarán jamás Mis labios Mis manos no te tocarán jamás Y no te culpo Es mi destino En mi pecho Un corazón herido Que de pronto Que tan vacío Que una herida En mi pecho Quedará Y no te culpo Es mi destino En mi pecho Un corazón herido Que de pronto Que tan vacío Y una herida En mi pecho Quedará Ay mi amor Con mucho cariño De cumbia de barrio A la de mi guaychamo Y su querida reina del sur La madrina reina del sur Que la pasa muy bien La madrina La madrina reina del sur Con cariño Marcelo Creí tener la mitad perfecta Que tenía de mi vida Y la madrina reina del sur Y la madrina reina de barrio Y la madrina reina de barrio Era mi agua Mi aire y calor Y también mi alimento Muchas veces mi felicidad Nunca sufrimiento Yo lo vi con ella Con la mujer de su vida Para que vestida de blanco Juro amor eterno De una etna La mitad perfecta Que tenía de mi vida Tomado de la mano Con su esposa Se marchó Que hoy sufro Que hoy sufro Y hoy sufro Y hoy sufro Y hoy sufro Y hoy sufro Para la madrina La reina del sur Con cariño de copia de barrio Y a Titi Para mi amigo Carlitos Mi amigo Yafira Julio Y gracias a Césares Por regalar la gorra al manito Mi amigo Césares Y ahora por regalar la gorra al manito Eso manito Para Mi amigo Chiro Los pedaleros con sabor Sabor